Hoy es Antioquia, es el territorio con mayor preponderancia de la variante delta del virus COVID-19 en el país. Le sigue en segundo lugar Atlántico, tercero Bolívar, cuarto Cauca y otros creciendo como Nariño y Cauca. Así lo explicó el viceministro de salud pública y prestación de servicios, Luis Alexander Moscoso, al presentar un análisis que plantea la hipótesis que en departamentos donde viene creciendo la ocupación UCI, estaría asociado a la propagación de la variante delta del COVID-19. Si bien venimos de una meseta de tres semanas muy estables de casos y pérdidas de vidas, este comportamiento no ha sido similar en todo el país. Tenemos algunas ciudades con tendencias a estabilizar y no descender e incluso con tendencias a subir y hacer picos, indicó el funcionario. En un primer informe preliminar que presentó el Instituto Nacional de Salud, se pudo conocer que desde el estudio genómico realizado, hoy la delta tiene una preponderancia del 14% en el país. Es decir, viene creciendo en la participación semanal de manera importante, pero no ha sido igual en todo el país. Tenemos unas regiones donde llegó delta primero y donde tiene un crecimiento mayor y en algunas de ellas ya empieza a ser la segunda variante de preponderancia y probablemente en unas dos semanas adquiera la característica de dominante, completó el ministro. Para el caso de Montería, la positividad está por debajo del 1% y en general, en Córdoba, los índices de contagio bajaron, pero eso no quiere decir que estén a salvo de la variante. Por ello, hay que seguir cuidándose. El informe se publica con la advertencia que un nuevo pico de la pandemia, impulsado por variantes como la delta, se avecina para el país.